Yo traigo, traigo salsa Hipocampo, la cuna del sol y de la salsa para bailar Hipocampo, la cuna del sol y de la salsa para gozar Les traigo, si les traigo salsa con pique pa' guarentar Yo se ponen tenis, con alces zapatos y una chaquitita y váyanse para allá Y me voy para allá, para el rincón de la salsa, la cuna del sol T Somos Rincón de la salsa Y me voy para allá, para el rincón de la salsa Rincón de la salsa La Cuna del Sol Oye, yo traigo la salsa pa' los rumberos Y poca, aunque lo bailes tú La Cuna del Sol Oye, lo baila mi guinisco hermano también Tipo Campo, La Cuna del Sol Ven, 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 ven y ven y ven Tipo Campo, La Cuna del Sol Ven a Guarachalo, oye con Ciso y con José Tipo Campo, La Cuna del Sol Para que goce, de aquí pa' y de allá pa' acá cosa buena Tipo Campo, Oye Romero La Cuna del Sol Oye Romero, ven y ven y ven, oye mamá Tipo Campo, La Cuna del Sol Gracias.